La colección Avelló tiene una serie de características que la hacen muy particular. En primer lugar, es un recorrido histórico que no se limita ni a la pintura contemporánea ni a la antigua, sino que hay un continuum desde el gótico hasta lo más actual. La colección ha sido pionera a la hora de interesarse en artistas, sobre todo modernos y contemporáneos, poco representados en las colecciones públicas y privadas españolas. Lo que más satisfacción nos ha producido siempre ha sido que gran cantidad de cuadros que eran de pintores españoles estaban fuera de España, estaban en el extranjero. Y hoy, gracias a Dios, están dentro de nuestras fronteras. El dibujo juega un papel importante en la colección, ya que ha interesado desde sus inicios a sus propietarios, a pesar de haber sido considerado obra menor en España hasta fechas recientes. Y el criterio que se ha seguido ha sido, sobre todo, el criterio de los cuadros que nos gustaban. Dentro de respetar grandes nombres, respetar aquellos cuadros que verdaderamente nos gustaban, en serio, para tenerlos y para convivir con ellos. Por lo tanto, es una colección viva, una colección que se rige por el conocimiento, por supuesto, por el asesoramiento experto y, sobre todo, también por el apasionamiento y por el placer por el coleccionismo. También tengo que decir que algunas piezas que hoy me parecen sobresalientes no las hubiera comprado si no hubiera sido por el consejo de mi mujer, que además tengo que decir que ha tenido una gran vista y una gran perspectiva. Teníamos muchos mimbres con poco cesto. No digo que esta sala sea pequeña, ni mucho menos, pero sí que hemos tenido que restringir mucho la colección. La sala de centro-centro es muy distinta al ambiente de los Avelló. Lo que hemos querido hacer es evitar reproducir detalles domésticos o referencias a ese ambiente de una manera, digamos, explícita, sino reproducir la forma en que ellos viven la colección. Se ha pretendido que la colección sea un recorrido muy sereno, pero también, yo quise decir, que muy íntimo. Ese juego, que lo han hecho muy bien todos los diseñadores, de las salas grandes y las salas paralelas más pequeñas, que hace rincones muy de colección privada. Nos atraía mucho el elemento del cuadro, del óleo y del passepartout del dibujo, como una serie de ventanas que abriésemos sobre la colección privada de los Avelló, como si se los hubiésemos colgado en su casa y fuésemos unos espías. Entonces, de aquí surgió lo que es el logo de la exposición, que es un cuadrado con un doble trazo, dentro del cual está el título, que es Colección Avelló. Esta exposición pretende hacer un recorrido, diríamos, suavemente cronológico. Es como si recurriéramos un álbum donde aparecen los grandes renacentistas españoles e internacionales, los grandes artistas emblemáticos que deben estar en una gran colección, como los Murillos, los Juan de Flandes. Después hacemos un recorrido por el siglo XIX, donde están todos los grandes impresionistas españoles e internacionales, y terminamos en el siglo XX, los Matisse, los Bonnard, los Picasso, los Braque, hasta Bacon. La pintura, cuando es auténtica y está bien hecha, pues realmente tiene un valor en el tiempo por encima de su siglo. Constituye para mí y para toda mi familia una gran satisfacción el poder compartir esta colección que hemos hecho a lo largo de muchos años con todo el pueblo de Madrid, y naturalmente agradecemos mucho al Centro Centro que nos haya distinguido acogiendo la colección. Gracias por ver el video.